Muy buenas tardes a todos y a todos los que anden por ahí o los que me vayan a acompañar en este video. Ya como ven pues me ausente unos días y ya les vengo a dar lata otra vez con una... Es una receta muy sencilla, es muy fácil de hacerla. Si le gustan hacer un día por ahí, se llama caldo de queso con papas. Y pues es una receta pues muy fácil de hacer, económica, para que la hagan ahí para sus familias. Y aquí se las voy a... Les voy a presentar los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Que son unos ingredientes pues muy fáciles de conseguir, muy básicos. Como pueden ver aquí, aquí están, es tomate. Un tomate, no sé si miran ahí. Un tomate picado, grande. Tres chiles de estos, ¿cómo se llaman? De árbol. Una cebolla entera, la partilla para ventajarme. Un poquito de orégano fresco. Dos chiles de esos para hacer chile relleno, pero ya los pelé y los piqué. Les quité la piel y los piqué porque también lleva eso. Y un queso, queso fresco por supuesto. Este queso es queso fresco. Yo compré el de la marca Cacique, pero ustedes pueden comprar del que ustedes gusten. Hay muchas clases de quesos frescos. Y también lleva una taza de leche. Aquí está. Aquí se los presenta, una taza de leche. Ahí los estoy levantando las cosas para que las vean porque no lo quiero mover para atrás el teléfono. Pero ahorita vamos a empezar. Ya tengo la cazuela calentando. No sé si ahí la puedan ver, pero yo creo que sí. Ahí le vamos a poner aceite para guisar todo. Aquí le vamos a poner un poquito de aceite. ¿Y cómo están todos? No llevan mucho aceite, nada más para que se dicen los ingredientes. Y aquí va la cebolla. Pero lo que pasa es que las papas ahorita se las voy a picar aquí para que vean cómo. Porque van en pedazos grandes y por eso no las piqué antes. Entonces voy a picar las papas. Mientras se calienta un poquito la cazuela voy a picar las papas aquí para que vean cómo. Ya tengo todo, por supuesto, las manos lavadas y todo. Las papas van en cuadros grandes, no muy chiquitos porque como es caldo no las pueden hacer muy chiquitas. Van como así en pedazos grandotes. Como así más o menos. Y pues es todo lo que van a necesitar para esta receta. Es muy básica y muy fácil de hacer, económica. Entonces los pedazos los hacen grandotes. Y ya los pican y por supuesto luego se van a inventar allá con primero la cebolla. Ahorita la voy a echar. Si se mira bien ahí, ¿verdad? ¿Quién anda por ahí? Para que me digan. No miro mucho allá. Hola Lupita, ¿cómo estás? Mira, esta receta es la que te había dicho la otra vez. No sé si te recuerdas. Ah, ya se me atoró la papa. Esta receta es la que te había dicho el caldo de papas con queso. Para que si la quieren hacer ahí. Va la papa picada en pedazos grandes. No muy chico. Y aquí pues. Yo a veces le quito lo que tiene en la punta. Pero depende ya de ustedes. Ahora sí ya voy a poner la cebolla que se vaya. Ya está calentita la cazuela. Se vaya cocinando un poquito. Voy a ir poniendo las papas acá porque ya me invadieron aquí. ¿Y cómo están todos? Sí. Hola Melda, ¿cómo estás mija? ¿Cómo les va a todos? Aquí les voy a hacer esta receta para que si gustan un día hacerla por ahí para su familia. Está muy fácil y sencilla, económica. Y muy rica. Yo ya la hice y me gustó. Con decirles que ni he desayunado por estarla esperando. Nomás me tomé un café con un pan. Con eso voy a comer y almorzar. Voy a hacer dos en... Pues estas, la verdad si la hacen, sí les va a gustar. Van a ver que sí. Aquí tengo ya la cebolla citronando un poquito y ahorita ya le voy a aventar ahí las papas. Es una cebolla mediana, picada. Ya la tenía picada. Para no tenerlas ahí tanto tiempo porque... Pues muchas veces yo sé que la gente tiene cosas que hacer. Entonces por eso me aventajé un poquito. Pero ahí va esto. Ya cuando la hagan me dicen si les gustó. Si les gustó, pero si les va a gustar yo sé. Esta hermana que está muy bien, gracias. Nosotros nos vamos. Estamos bien, mija. Gracias a Dios fuimos. Ahí venimos ya. Lo importante es que fuimos y venimos bien. Eso sí, llegamos bien cansados, pero... Todo bien. Muy bonito el camino, muchos paisajes. Creo que esto queda un poco... Grande, pero le quedo un poquito. Están grandes los pedazos, pero normalmente así van. Es que si los hacen muy chiquitos se van a desbaratar. Ya ven que la papa es muy fácil de cocerse. Creo que son los vegetales más blanditos, ¿verdad? La papa. Y ya, esta es la última que voy a partir. Como esta está muy chiquita, pues nomás la voy a hacer dos, cuatro pedazos y ya. Y ya terminé con las papas. Miren cómo quedan. Todos en pedazos grandes. Se ven muy grandes, pero... A la hora de cocinarse ya se las comino bien a gusto. Ok, ya las voy a echar aquí. No, si las sales a mover. Y como yo no voy a picar nada, pues... Voy a quitar la tabla para allá. Entonces aquí las voy a acercar un poquito para que vean bien la cazuela. Ahí se ve bien. Ahí está. Las voy a subir porque le tenía más bajito. Porque no quería que se me quemara la cebolla. Entonces aquí ya se empiezan como a guisar. Ya cuando le subes al volumen de la estufa. Entonces ya sí, ahorita le voy a agregar esto. El tomate. Y estos chiles. Estos chiles también se los puedes echar ahí para que se vayan tronando un poquito. Entonces todo está bien. Este se le pone ya al último. El chile del pasilla o chile de California fresco. Pues del que encuentren. Y ya cuando se lo pongan se lo tienen que poner al último. Y el que suelta lo voy a cortar. Tampoco lo he cortado. Se me olvidó que no lo había cortado ya antes de la tarde. Pero ahorita lo corto. Cuán cuadritos. Pero ese se le pone ya al último. Creo que sí me pasé con los pedazos de papa muy grandes. Pero está bien. Es como es caldito pues queda bien. Pero yo he visto que siempre la que le hacen le echan los pedazos grandes. ¿Leti? Hola Leti, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya te extrañamos acá. Y ya tengo el agua caliente ahí en esa olla. Para que sirva rápido. Ya está caliente el agua. Lo bueno de esta estufa es que cuando le subes. Rápido se empieza a calentar bien. Allá le puse el tomate. Tomate. Y ahorita le voy a poner estos también. Yo se los he hecho así enteros. Porque como no a todos les gusta lo picante. Pero si ustedes, los que la vayan a cocinar esta receta, si todos comen picante, los pueden pelar. Asarlos también y pelarlos en pedacitos chiquitos y pero queda picoso. Como aquí no todos comen picante, pues por eso yo se los he hecho enteros. Porque así ya cada quien agarra un pedazo. Los que gusten pues comer los que les gusta el chile. Aquí voy a partir el queso. Para tenerlo listo. El queso va como en cuadritos. Está como en cuadritos así más o menos. No muy grandes, no muy chicos. Así. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Gracias por estar ahí conmigo, acompañándome en el video y pues que le den like si les gusta, compártanlo. Pero los agradezco, ya saben. Aquí ya les estoy picando el queso para que vean que tan grande. No muy grande, ni muy chico. Es como en cuadritos más o menos. Pero sí queda muy rica esta receta. Yo ya la he cocinado con más tres veces. Y como a mí me encanta el caldo de papas, pues me gustó. La primera vez que la hice. Ya está aquí el quesito picado. Lo voy a poner aquí en un platito para salud. Como aquí ya cambió el clima, ya está fresco. No sé por allá, no están ustedes, pero aquí ya está un poquito fresco. Ya ayer llovió y no. Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mija? Como ven ahí vamos con esta receta que a ver si les gusta. A mí ahí se ve como van los papas. Ya se están pisando aquí con el tomate y la cebolla. El chile. Le eché los chilitos esos de serranos así enteros. Pero así también ya con secos. Están buenos. Voy a sacar el consomé porque llevo consomé. Llevo consomé y así me volví a arrimar. Pueden ponerle de los dos si gustan. Yo le pongo rojo y amarillo. Si no tienen de dos, pónganle el que tenga. Y aquí está la receta esta. Va a quedar bien. Muy buena. Sí, ya les digo cómo ven con esa receta. Está muy bien, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a todos por ahí? ¿Todos bien? No quiera que estén, pues que estén bien. No se tienen que dejar guisar mucho, nada más un ratito para que agarren el sabor de la cebolla, del tomate y todo lo que se pusiste ahí a guisar. Ya después, pues ya se le pone la leche y luego el agua. Y se deja nervir nomás en lo que se cocen las papas, no es mucho rato. La papa es blandita. Bueno, la de aquí. No sé, la de allá en México, pero era un poquito más dura. Pero la de aquí no, se coce bien rápido. Y sí, queda bien rica. Gracias, hermano, ¿sabes? Sí, pues gracias a todos por apoyarme y estar ahí viendo mis en vivos, que a lo mejor los aburro un poco, pero esperemos que no. Esperemos que sí, que todo esté bien y que les gusten mis recetas y las compartan y que las cocinen y se las coman y me inviten cuando las cocinen. Yo también los invito, pero no vienen. Armando está preguntando que cuándo va a ser un coctel de camarón. Oh, pues muy pronto, primo, vas a ver. Voy a hacer uno. Voy a hacer un coctel, también me gusta hacerlo. Más que, pues la temporada del calor es cuando uno normalmente hace esos platillos, pero no importa. ¿Qué puedo hacer? Un coctel. Un coctel de los, a mi esposo le encanta. Un domingo, tal vez un domingo lo haga y ahí se los comparto para que vean cómo. Ahora, ahorita ya le voy a poner el, la leche y luego ya el último el, las rajitas esas y la agua y ya lo dejo hervir. Lo dejo hervir para que, para que esté listo. Rápido está. Ya está oliendo bien rico, eh. Y eso que todavía no tiene más que el tomate, la cebolla y ya está oliendo bien rico. Empieza a goler rico. Ahorita voy a ponerle este ya, el chile. Pues dicen que el chile se le pone al último, pero no importa yo. Yo le pongo, miren, en la receta que yo he mirado nadie le pone de este, orégano fresco. Pero yo siempre le pongo, porque yo me recuerdo que mi mamá hacía, cuando hacía caldo de pollo, de pollo, de papas, perdón, hacía, siempre le ponía orégano. Orégano, salía bien rico. Entonces de ahí yo le copié a ella eso. Yo siempre le pongo orégano fresco y pues, como siempre tengo, agarra muy buen sabor. Le da un sabor bien rico a las papas. Ya le puse unas ramitas, tres ramitas ahí. Es que cortó mucho mi esposo, pero no le hace, le puedo usar para otra cosa. Pues ya le voy a poner la leche. Ya están, ya más o menos tronaditas las papas y la cebolla ya están bien cocinaditas. El tomate también, igual. Entonces yo creo que ya le puedo poner la leche. Y luego ya, al último el queso. Igual, eso va al último ya, cuando ya esté hirviendo. Ya está la leche. Ahorita le voy a poner el agua. Miren qué color empieza a agarrar. Bien rojito, con el tomate. Y ya se cocinó. Ahorita le voy a poner el agua. El agua es opcional, depende de qué tan caldudo lo quieran ustedes. Ahí está caliente. Depende de qué tan caldudo lo quieran. Ahí va el agua. Es que tan caldudo, así. Yo creo que así, porque aquí son muchos. Entonces aquí, como pueden ver, ya se vio el color que agarró. Blanquito. Muy bonito. Y luego ahorita que le ponga el consomé, va a quedar más rico. Sí la pueden ver ahí, me imagino. Ahí se ve el color bien rico. Le voy a poner una cucharada de cada uno. Una cucharada de cada uno. Una de amarillo. Y una de rojo. Y como yo soy muy fanática de la pimienta, le voy a poner poquita. También le da sabor. Ahí pueden ver cómo se mira bien rico. Y eso que todavía no hirve. Si van a hacer para poquitas personas, no necesitan mucha agua. Pero depende, pues, como lo quieran de caldudo. Vamos a tapar un momentito para que suelte el hirvor. Y ahorita que suelte el hirvor, le voy a agregar el queso y los... De una vez le voy a poner las rajas. En el caso de todas maneras no se desbaratan estas. Ya está. Ya así ya nomás le pongo el queso al último. Ahí está. La sal, pues... Muy poquita. Porque ya le agregué los... Consomé de los dos. No quiero que me vaya a quedar salado. Le voy a poner una... Una cucharadita chiquita y así. Después lo pruebo y si le faltan como más. Pero yo creo que así va a estar bien. Bueno, eso espero. Si no le pongo más. Pero ahí ahorita va a hervir rápido. Porque ya está el agua sin caliente y ya está hirviendo el agua. Entonces ahorita... Ahí va ahorita a hervir y ya le voy a agregar el... El queso. Aquí las papas se cocen bien rápido. No sé por qué. Como que ya están muy... Pues que allá en México, en los ranchos, las papas son orgánicas. Recién sacadas del surco. Aquí las papas ya tienen mucho en la... Ya tienen mucho en la tienda. Entonces por eso... Por eso... Por eso se cocen tan rápido. Y creo que ya están cocidas en la tienda. Bueno, yo digo. ¿Y cómo están todos? Lilia. ¿Ahí andas, Lilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ahorita ya que irba, ya le voy a agregar el queso y ya para que vean cómo va quedando. Me da gusto que estén ahí, que me estén acompañando. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto saludarte y cuídate mucho. Bendiciones. Sí, ahí cuando les gusten hacerla, la receta esa. A ver cómo les parece. Les va a gustar. Yo sé. ¿Qué pasas agua? Ya me pegó sed. ¿Qué pasas agua? Sí, cómo ven entonces. Sí, pues ahí cuando quieren hacerla. Nomás me invitan, eh. Y luego yo también los invito. Nomás que no quieren venir. Sí, esa receta yo la agarré de un video que miré una vez en una página de YouTube. Porque yo normalmente hacía las papas, pero nomás en caldo, así. Como mamá las hacía. Pero también las ponía orégano. Pero una vez miré esa y la cociné y me gustó ese caldito así. Y pues ya de ahí para acá lo he hecho así. Pues salud con agua. Ya casi está hirviendo. Como pueden ver, es hirviendo bien rápido eso. Cuando ya le ponen el agua, si ya está caliente el agua, no dura mucho en cocinarse. Los ingredientes. La papa es muy blandita. Sí, ya les digo. Pues sí, sí les va a gustar. Aquí ahorita en lo que hirve, pues les puedo contar un chiste o algo si quieren. Para que no se aburran mientras hirve el caldito. Les voy a contar uno de Pepito, pero no es muy así. Ese no está así feo o colorado. Porque él tiene muchos, pero ya saben que tiende a tener chistes muy... Pues que no, están bien, pues porque son de doble sentido. Pero este no está tan mal. Se los voy a contar para ver si... Esperas para hacerle reír un poco. Este era Pepito que su mamá lo mandó a la tienda a traer huevos. Y ándale que el Pepito no regresaba y se tardó más de una hora y no llegaba y no llegaba. Y la señora, pues ya orgida porque quería cocinar y no llegaba el Pepito con los huevos. Por último llega el Pepito y luego le dice a la mamá, Pepito, Pepito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te tardas tanto? Dice, ay, mamá, es que tú no sabes. Pues por eso, porque no sé, quiero saber qué pasó, ¿por qué te tardas tanto? Ay, dice, es que allá en la esquina, dice, ay, que si vieras qué feo, qué feo, qué atropellaron a un señor. Y el carro iba tan recio que lo aventó por allá y lo despedazó, mamá. Dice, si vieras visto, dice, volaron los pedazos por todos lados. Dice, las patas por allá, las manos más para allá, la cabeza en otro lado. Y luego le dice la señora, ¿y los huevos, Pepito? Ay, mamá, esos sí no me irían de quedar. Ella le preguntaba por los huevos que le encargó. Y luego otro del Pepito que, según eso, llegó tarde a la escuela, le dice a la maestra, Pepito, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Qué pasó? Dice, ay, maestra, es que no sabes lo que pasó anoche. Dice, ¿qué pasó anoche? Es que mi papá y mi mamá se pelearon. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con que tú llegues tan tarde? Dice, es que se pelearon tan feo que mi mamá se enojó bien mucho y aventó un florero y quebró el espejo del baño. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, pues es que yo en la mañana me levanté, fui al baño y me miré al espejo y no me vi. Dije, este huella se fue. Y andale, que por eso llegó tarde. Y ya están hirviendo, bien rápido. Ahorita ya les voy a poner el queso. ¿Cómo ven? ¿Les gustó el chiste? Yo me sé mucho del Pepito, nomás que hay unos que sí están medio, que no están muy así para apropiados, pero sí está bien, esos dos también chistosos, pues, del dichoso Pepito. Yo me sé mucho del Pepito porque hace muchos años cuando estaba chiquilla, una prima mía, siempre iba a quedarse en la casa y vivíamos en el rancho y nos contaba muchos chistes y todo eso, me aprendí muchos. Y lo bueno que no se me han olvidado. Ya está hirve y hirve, ahorita le voy a agregar el queso, nomás estoy dando chance de que se cocine un poquito para que no estén tan duras y ya el queso ya va al último. Al echarle el queso va a empezar a soltar su sabor el queso. Sí, ya les digo, con el Pepito, dichoso Pepito. Está chistoso, esos chistes. Y sí, pues, ahí andamos haciendo recetas ahí para ustedes. Ya que se me acaben las recetas, ya les pido a ustedes, las de ustedes, para seguir. No se crean. Ahí tengo todavía muchas en mente. Tengo muchas apuntadas en una libreta, nada más que todavía no las saco esas. Apenas estoy con las de mi mente, de mi cabeza. Pero ahí, poco a poquito, voy a sacar unas cuantas más que tengo por ahí. Toda la vida me ha gustado cocinar. Gracias a Dios que me gusta, porque hay gente que no le gusta cocinar. María Herrera. Hola María, ¿cómo estás? Saludos a todos, los que estén por ahí acompañándome. Espero que se la estén pasando bien y que les gusten mis recetas y mis videos. Y que no se aburran, porque mucha gente por ahí me dice que están muy largos. Pero, pues, si no les explico cada ingrediente que van a usar, cómo hacerlo y todo, pues a veces luego no salen bien las cosas. Pero yo miro muchos videos, así que las personas los hacen así de todo a todo. Bueno, ya le voy a agregar el quesito. Porque ya tiene un rato hirviendo, porque empieza a soltar su sabor ahí. Y no, hombre, si vieron cómo está oliendo. Lo malo es que están muy lejos, para que no pueden goler eso. Pero yo sí, huele bien, bien rico. Muy rico. Van a ver cuando lo hagan. En su casa les va a goler bien bonito. ¿Cómo ven? Ahí les estoy dejando otra de mis recetas. Esta es muy rápida y sencilla, pero les va a gustar. Gloria, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Gloria. Cuídense mucho. Me da gusto que estés por ahí. Ahí andamos haciendo otra de mis recetas. Bueno, esa no es mía, yo la copié. Ese no es mía, yo no la inventé, pero la copié. Pero está muy rica, les va a gustar. Y le puse unos chilitos enteros. Ahí ya se están empezando a cocer. Van a quedar bien ricos. No, huele bien deliciosa esto. Gela, ¿cómo estás? Hola, Gela. Ya te perdiste el chiste, Semiassi. Si acabas de entrar, ya no lo escuchaste. Conté unos dos chistes ahí rapidito del Pepito, pero no sé cómo de luego puedes ver el video y ahí los vas a... para que te los aprendas. María dice que estuvo bueno el chiste. Estuvo bueno el chiste, no, sí. Hay unos muy buenos del Pepito. Yo me sé varios, nomás que ahorita de esos así que no están tan pelados, pues nomás me acordé de esos dos. Pero me sé muchos. Ahora que se quieren pelados, pues también. Ahora que se quieren pelados, pues ahí. Ahí se los cuento. Pero sí, tiene muchos el Pepito. Ya les digo. Y sí, pues andamos haciendo una cuanta receta. Ya los voy a dejar descansar por una semana. Ya no les había dado lata, pero... Pues ya regresé acá a estar otra vez en los dichosos en vivos para que vean las recetas. Para que vean las recetas que... Pues que ahí poco a poco les voy a ir soltando. Para que también las tengan ahí con ustedes, para que las cocinen. ¿Y cómo estás, Gela? ¿Qué dice la... ¿Por qué se puso como si se finalizó? ¿Ese qué? Todas están por ahí. Es que se puso un letrero ahí como que decía finalizado, pero no. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. No sé por qué se puso eso. No me vaya a sacar el face por el cuento del Pepito. No creo. No era mucho así fuerte, pero por eso no quiero contarlos muy fuertes. Porque hay veces que no les gusta eso. Pero canciones sí les gustan, ¿ah? Les puedo cantar un pedacito. Ay, miren qué rico. Se está mirando ya con el queso. Miren. Y ya está agarrando otro, como otra textura muy, muy buena. Pero sí, sí, queda muy bueno este caldito. Lo voy a probar de sal, pero yo pienso que no le voy a contar. ¿Qué es Elizabeth? Tu sobrina. Hola Elizabeth, ¿cómo estás, mija? La hija de mi compadre. Sí. Salúdame a tus papás, mija. Voy a probarlo de sal. Por si le falta, ponerle. Pero no creo. Pienso que está bien. No, así, así. Así. Sí. Quedó bien rico. No le faltó ni le sobró sal. Está muy bien. Y ya casi está. Yo creo. A ver. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mija? Saludos, saludos a todos por ahí. Estamos cocinando un caldito de queso, se llama, pero lleva papas y leche, una taza de leche. Y ya casi está, mija, ¿eh? Pero ahorita se los voy a mostrar cómo queda. Queda muy rico, ya lo he cocinado y ya a todos les ha gustado. Por eso les quise compartir también a ustedes para que lo hagan ahí, un día de estos por ahí. Voy a agarrar un platito porque ahorita voy a ver para que vean cómo quedó. Les voy a mostrar. ¿Cómo ven, eh? Todo bien, ¿eh? Si ven bien ahí, ¿no? Eso sí, que de cualquier cosita que uno cocina salen muchos trastes, ¿eh? Por más sencilla que sea la receta, los trastes siempre están ahí. Ahorita que ya esté ahí se los voy a presentar el plato. Les voy a presentar cómo quedó. Para que se les antoje más, pues para que lo hagan. Que yo sé que así lo van a hacer. Porque es una receta muy sencilla. Fácil de hacer. ¿Y cómo les va a todos? No, si vieran cómo huele de rico. Nada más que como la papa está picada más grande, eso es lo que pasa que dura un poquito más en cocerse. Pero aquí cuando la papa la picas bien chiquita, no, hombre. Al menos que canta un gallo tarto. Y ya está. Yo sé que ya su mamá había compartido esta página que pueden retirar. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno que las comparten, mija, gracias. Saluden mucho a tu mamá y a tu papá y a todos ahí, a todos tus hermanos. Sí, ese caldito, como por ejemplo ahorita que ya está el frillito, es muy bueno hacerlo porque se calienta la casa y te lo comes y viene a gusto. También hay otro que luego les voy a compartir que es para cuando anden ingripados, que también es de papa, pero ese se llama... Sopa de ajo, pero lleva papa, pero eso va diferente. Pero después las voy a hacer porque cuando andan un bien ingripado, que ya viene el clima, ya ven que es frío y se empieza a enfermar la gente, se los voy a compartir para que lo hagan. Ese ayuda bien mucho cuando uno anda enfermo de gripa. Lo cocinas y tomas esa sopita, es como espesito, es como papa, pero va en diferente forma, pero luego se los voy a hacer. Un día se los voy a hacer para que lo hagan cuando anden así como... Aunque no están ingripados, lo pueden pues hacer, pero si alguien está ingripado, le hace mucho beneficio ese caldo. Y ahí pueden ver qué rico se va viendo. Los chilitos ya se están cociendo, el queso se está soltando, se desbaratando, pero eso así se desbarata, pero queda bien rico ya en el caldito ahí. Y ahorita pues ya, yo creo que ya casi, déjame ver con un tenedor cómo va la papa. Es tan dura, pero no creo que esté tan dura porque, como les digo, aquí la papa es muy blandita. Sí, ya, ya, casi está. Y lo también nos va a dejar cocer tanto, ¿saben por qué? Porque con lo que dura caliente ahí en la cazuela, se acaba de cocer. No, ya, ya está. Ya voy a servir poquito para que vean cómo quedó. Y así ya, para no durar tanto con el video. A ver, ahorita van a ver cómo se les va a hacer este caldo. Cuando lo hagan, se acuerdan de mí. Sí, sabe bien rico este caldo. Yo la verdad lo he hecho como unas tres veces, sí. Y no me dejan ahí nada, mis hijos quiere decir que sí les gusta. Miren qué rico se ve el caldito. Con sus pedacitos de chile, del chile relleno ahí, que ya está. Cocidito y todo. Y por aquí me aventé un chile entero, pero ya no lo veo. ¿Dónde se me perdió? ¿Dónde andas, chile? No, creo que no. No lo agarré. No, no lo agarré. Voy a agarrar uno. Es que creo que era un pedazo de los otros. Aquí va. Ese mero es. ¿Cómo ven, eh? Se mira bien rico, miren. Bien delicioso. Y el orégano le da un sabor también bien rico. Sí, se mira bien alto. ¿Cómo ven, eh? Está bien rico este caldo. Y ahorita que está frillito, pues se les va a... Olvídense. Les va a caer re bien. Y agarra un sabor muy delicioso también con los ingredientes que lleva. Voy a probar, a ver si no me quedo la jeta porque está bien caliente. Pero lo voy a probar para que... Decirles, pues, sí. Si no, pues si no lo había visto, bueno, yo pues que nada. Ay, ay, ay. Nada más que tiembla mucho la cuchara. Ahí va. Está bien rico, eh. Un sabor bien bueno. Ya le voy a apagar porque luego se me desbaratan las papas. Es que aquí ya con lo caliente de la cazuela y de todos modos ya están. Pues ahí, háganlo cuando gusten hacerlo. Y compartan mi video para que más personas lo miren. Y cuídense mucho. Les deseo lo mejor toda la vida. Ya saben, lo mejor siempre. Les mando abrazos, besos y... Y pues muchas bendiciones a todos los que me acompañaron. Muchas gracias. Los agradezco de corazón y... Y ahí estamos. Para después les comparto toda de mis recetas por ahí. Ya ni les avisé ayer porque no pensaba hacer nada. Nomás fue de improviso. Pero de repente ahí les avisa. Todos ya tienen la aplicación ustedes, la página. Ahí les va a notificar cuando voy a estar en vivo. Pero es que no lo había planeado porque pues ayer andaba bien desvelada. No había dormido en 48 horas. Por eso me levanté tarde ahora y dije, ah, pues voy a hacer ese caldito porque estaba frío. Pues de una vez. Dice Gela que por qué Gekón te pienso ir a vivir payata porque le quedas salpitas. Ah, Gela, pues sería buena idea, pero... Está re lejos. Ya fui hasta donde está mi hija Yesenia y... Ya cuando venía... Venía de regreso y decía, ay, sí está re lejos. Pero sí estaría bueno, eh, cambiar de aires. Y pues este caldito... Uff, ahorita me va a quitar la... Hasta la... No digo cruda porque no tomé, pero a mí cuando me desvelo me hace como cruda la desvelada. Pero con este caldito, no hombre, luego si le pongo un chorrito de chilito de ese de... De botella o chile de... O chile de ese de... Que le dicen chile de... ¿Cómo le llaman? Aceite. Que hacemos normalmente a veces para el pozole. También le da un sabor bien rico. Si le gustan poner, si tienen por ahí. También le da un sabor muy bueno. O chilito de botella también, del tapatío, del que quieran, Valentina, no sé. Pero sí, sí estaría bueno. Bueno, eso, Gela, pues vente tú para acá mejor. Así me quedas cerca. Yo creo que es más fácil que tú te vengas. Tú que tienes nomás a tu hijo chiquito. A que yo me vaya y deje a todos mis hijos aquí. No me van a querer seguir. Como que no. Cuando están chiquitos. Cuando están chiquitos uno se los puede llevar para donde uno quiera. Pero ya cuando están grandes, ya no se van atrás de uno. No los siguen. Y pues como que yo no quisiera irme y dejarlos. Si ellos me dejan está bien, pero yo dejarlos ahí es como que no. Bueno, pues... Perla, ¿cómo estás, mija? Mija, saludos, mija, saludos. Y te mando un abrazo muy fuerte. Y ya sabes, bendiciones. Pues ya no los voy a entretener tanto. Ya me voy a despedir. Hay unos vidrios en las otras ocasiones. Por ahí luego les va a aparecer algún... Si es algo así muy... Un plato muy... Que sea... Les voy a notificar. Ahí les voy a anunciar. Pero si es algo así de improviso como ahorita. Pues ya ahí les avisa la página. O ustedes ahí cuando me vean que estoy en vivo. Se asoman ahí. Y pues muchas gracias, ¿eh? Que tengan una bonita tarde. Y bendiciones a todos. O noche, lo que sea. Porque en otros lados ya es de noche. Cuídense mucho, ¿eh? Y les deseo lo mejor. Gracias por estar ahí. Compartan mi página. Y gracias de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!